¡Tauro! ¡Ya regresó la abuela! Una disculpa mis ángeles, mi máquina se desconfiguró. Hubo por ahí una actualización de Windows. Algo pasó que simple y sencillamente tuvieron que formatearme la máquina, perdí archivos, perdí todo y por eso les había quedado mal. Pero ya estoy por aquí de nuevo, más vale tarde que nunca. Y vamos a ver cómo te va a ir lo que resta de julio y la primera semana de agosto. Bueno, yo creo que ya notaste que comenzamos julio, pues sintiéndonos un poquito incómodos, de malas, no tolerando mucho a la gente que piensa diferente que nosotros, a las personas que nos critican. Y me imagino yo que has de decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, sí, sí, generalmente sí escucho la crítica. No me molesta la crítica constructiva. Trato generalmente de escuchar consejos. Pero digamos que vas a andar un poquito impaciente todo julio. Pero ya después del día 20 vas a comenzar a sentirte mucho más relajado. No tanto porque vayas a cambiar tu actitud ante la gente que quiere decirte por dónde caminar, qué hacer, etc. Más bien porque vuelve la tolerancia a Tauro. Tolerancia que, por cierto, va a estar ausente todavía unos días. Va a ser difícil que te convenzan de hacer cosas que no quieres hacer. Y sobre todo que te quieran llevar por medio de la manipulación, por senderos por los que tú no quieres ir. Así que si has estado un poquito gruñol, ni te preocupes que de esto va la cosa este mes. De hecho, la mayoría de los Tauros van a sentir la necesidad de estar solos, de tener esos momentos a solas para poder pensar, para poder poner en orden sus pensamientos y poder tomar esas decisiones que les están costando tanto trabajo tomar. La energía del mes va para toma de decisiones para la mayoría de los signos, Tauro, pero, por supuesto, la intensidad va dependiendo del signo. En este caso, tú eres uno de los signos que va a tratar de esforzarse por lograr sus metas, pero también va a estar muy impaciente con la gente si ve que las personas no están avanzando lo suficiente o simple y sencillamente no están haciendo lo que deben porque están distraídos con alguna cosa o porque no le están prestando el tiempo suficiente al trabajo o a la actividad que hacen y esto puede sacar bastante de quicio a un Tauro. Sin embargo, el consejo es que evites estar demasiado gruñón queriendo que todo el mundo haga lo que tú quieres. Por otro lado, vas a traer, igual que la mayoría de los signos este mes, la necesidad de que te quieran, de que te apapachen, de que te comprendan. Pero aquí también te voy a decir lo mismo que ya les dije a tus hermanos de tierra. En el pedir está el dar. Si nosotros vamos a exigir que nos quieran, si vamos a exigir amor, si vamos a exigir atención, es porque también lo vamos a dar. No va a bastar que te sientes a dialogar con tu pareja para decirle que no te sientes seguro o segura, que sientes a tu pareja distante, que te gustaría que te tomara el más 50, que, no sé, que te hicieran más demostraciones de afecto porque fíjate que también a ti se te puede llegar a reclamar lo mismo. Que has tomado distancia, que no platicas mucho, que estás todo el tiempo, pues, en tus cosas, en el trabajo, que no estás dedicando el suficiente tiempo. Si estás casado a tu pareja y si aún eres soltero o soltera, a tus padres y a la familia. Así es de que, si bien es cierto que tú vas a reclamar, también tú vas a recibir tu parte de reclamo. Y si quieres que este mes te den amor, pues, también tú vas a tener que repartir amor, comenzando por dedicarle tiempo a la familia. Y si yo sé que el trabajo es importante, yo sé que necesitas pagar facturas, poner comida en tu mesa, pagar tus deudas, pero fíjate que, pues, la familia también es una inversión. Si tomas en cuenta que son las personas que están, cada que las necesitamos, y buenos o malos, ahí están para responder por nosotros, pues, yo creo que saliendo del trabajo, dedicarle un ratito a las familias, te va a caer perfecto. Aparte de que, fíjate que ya después del día 20, sí es muy probable que tú sientas que eres una persona independiente, que no necesitas de nadie. Pero eso te va a durar bien poquito y, de nuevo, vas a necesitar el reconocimiento de la pareja o de la familia para sentirte más completo. Bueno, ¿qué quieres? Tauro es muy tradicional, cree realmente en la familia y los lazos familiares son importantes para Tauro. Y por eso es tan importante que Tauro le dedique tiempo de calidad a su familia. Date un tiempo, Tauro. Llegando a tu casa, en lugar de simplemente retirarte a tu cuarto o irte con tus amigos o ponerte a hablar con la novia o con el novio, un ratito de conversación con mamá, con papá, con nuestros hermanos, puede ser bastante reconfortante, no solamente porque te vas a poner al día, sino porque te vas a sentir parte de tu familia. Así de que ya lo sabes, vamos a dedicarle tiempo a la familia. ¿Por qué? Porque tú necesitas eso. Y bueno, por supuesto, porque a tu familia le encanta hablar contigo. Sí, sí, aunque no lo creas, aunque de repente se enoje todo el mundo y se levanten y digan, ¡Ay, eres muy terco! ¡Ay, mira, nadie te saca de donde estás! ¡Alegas mucho! Pero déjame decirte que la mayoría de esta gente, cuando se queda sola, siempre hablan de ti como una persona juiciosa, como una persona que sabe lo que quiere en la vida y sobre todo que defiende aguerridamente sus puntos de vista. Aunque bueno, Tauro, no vamos a hablar nada más de la terquedad, este mes de julio también vas a tener que aprender a morderte la lengüita, porque vas a andar de una franqueza, ¡Ay, Diosito! Bueno, ya ahorita para la fecha ya debes de haber metido la pata más de una vez y tú mismo debes de estar sorprendido, porque lo digo y lo digo, bien, eres muy juicioso, pero se te va a estar yendo la lengua de una manera que tú solito vas a estar sorprendido porque no vas a entender por qué dijiste determinadas cosas si en otro momento te las hubieras callado. Yo te voy a decir porque ya te llenaron la canastita de piedritas. Porque Tauro generalmente se calla para no tener problemas, porque Tauro prefiere dejar pasar a enfrentar porque le gusta la armonía, no le gustan los ambientes caóticos, pero en julio no te creas que eso te va a importar mucho. Vas a andar filocito dándole a cada quien lo que te pidan. Y si verdad te piden, verdad vas a dar. Digamos que en julio Tauro va a tener la necesidad de ponerle límites, no solamente a la familia, a la pareja si es que la tiene, a los compañeros de trabajo y hasta a los amigos. Bueno, Tauro, es normal que te canses de ser la buena persona del cuento y que todo el mundo haga lo que quiera y te quede el mal con frecuencia. Así es de que ni te fijes que esto se te va a pasar, pero sí hay que cuidarnos un poquito la lengüita, sobre todo con las personas que son muy sensibles, para que no te me vayas a quedar sin amigos este mes, o bien para que les des tela de dónde cortar, para que cada que se enojen te recuerden. Pero ¿te acuerdas aquella vez que me dijiste tal, tal, tal? Así que ya lo sabes, hay que cuidar lo que decimos. Y aparte de cuidar lo que decimos, también este mes no exageres las cosas. Hay que mantenerlas del tamaño que son. Y ahora sí que vamos a ponerle agua fría a la caliente, mis ángeles, para que te quede algo templadito. No hay que irnos a los extremos este mes, porque el único que va a perder eres tú, Tauro. Y sí, hombre, yo sé que en ocasiones mantener la calma es difícil, pero este mes, digamos que va a ser algo de primera necesidad. En temas de dinero, Tauro, a ti también te toca cuidar el dinero. No estamos hablando de que vaya a ser un mal mes, pero digamos que todavía no es el tiempo de que recojas la cosecha de tu trabajo. Así es de que hay que recortar gastos, si hay que manejar muy bien el dinero que tienes, evitando fugas de capital para que no tengas problemas. Por otro lado, no te olvides que los estafadores y la gente a la que le gusta el dinero fácil, va a estar a la orden del día. Así es de que nada de confiar, porque me dijeron que es muy buena persona. Cualquier inversión que vayas a hacer hay que investigar y cualquier documento que vayas a firmar hay que leerlo dos veces. Por otro lado, este mes de julio no estaría nada de mal que comiences alguna actividad, ya sea que te salgas a caminar, que corras un ratito en una caminadora fija, que te subas a una bicicleta fija, o si quieres salir en tu bicicleta, darte una vuelta rápida con tu cubrebocas, adelante. Necesitas sacar un poquito de energía, porque sí te vas a estar topando con bastante gente agresiva y tú no vas a estar tan de buen humor como sueles estar normalmente. Entre más cansadito te agarren, yo creo que va a ser mejor. Además, cuando hacemos ejercicio, liberamos endorfinas y eso hace que andemos más felices. Y si a esto le anexas, que te vas a ver más guapo porque vas a bajar un poquito de peso, pues imagínate tú. Ya lo sabes, hay que tratar de buscar algo en que te me entretengas. También este mes, como les dije en el intro, va a ser muy bueno para escuchar consejos de la gente que sabe más, Tauro. Tú, a diferencia de otros signos, sí te agrada escuchar. No siempre haces lo que te dice la gente, pero sí escuchas y tomas en cuenta a las personas y generalmente tomas de cada consejo lo que mejor te sirve. Vamos a tratar este mes de no enojarnos si opinan de nuestra vida porque eso sí, Tauro es muy territorial con su vida privada, con su vida personal. No le gusta que nadie opine ni que nadie le diga qué hacer. Pero date un tiempito este mes, lo que te resta del mes de escuchar porque creo yo que sí pudiera la gente evitarnos tropezones, nos pudieran ahorrar buenos trechos de camino, porque esa gente, si nos aconseja, es porque ya caminó. Y pues ellos ya saben en dónde están los problemas, dónde nos puede salir algún obstáculo, dónde es mejor no meternos. Así es de que, pues, créeme que no va a ser una pérdida de tiempo escuchar un poquito a la gente que te quiera aconsejar. Digo, no pierdes nada. Y a lo mejor, tal vez, si ganes mucho tiempo y te evites algunos problemitas. Sobre todo porque puede haber algunos problemitas de esos que nos salen al paso, que no tenemos considerados, que te pueden poner a temblar y vas a tener que pensar cómo resolverlos. Ay, no, hombre, no hablo de problemas gravísimos. Pero Tauro es de los que les gusta que todo camine perfecto, como buen signo de tierra. Y cuando le mueven algo o sabe que algo no está bien, se mortifica bastante. Cuando tenemos buenos consejos, podemos utilizar nuestra inteligencia, que mira que a ti te sobra, Tauro. Y sumada a los consejos que nos están dando, creo que va a ser más fácil que consigas las respuestas para salir pronto de aprietos. En cuanto a los desacuerdos que vas a estar teniendo con algunas personas, aquí te aconsejo, como lo platicábamos hace unos momentos, de que le eches un poquito de agua fría a la caliente para que la cosa se ponga templada. Acuérdate que cuando dos personas gritan, no solamente no se entienden, tampoco se oyen y sí se alteran bastante. Cuando le ponemos un poquito de agua fría a la caliente es cuando podemos dialogar. Tú eres muy inteligente, da por favor tus puntos de vista, explica los porqués de lo que quieres hacer y lo más probable es que salgas ganando. Pero nada de alterarnos, porque esto, como te digo, no te va a llevar a nada bueno, porque la gente se iba a andar muy agresiva y tú con poca paciencia. Pero no te preocupes, porque pues con el paso de los días las cosas van a ir bajando de intensidad y vas a comenzar a sentirte cómodo con la familia, con tus amigos y creo que es cuando vas a comenzar a relajarte porque vas a decir, bueno, el mes ya va de salida, ya no puedo hacer nada, me relajo. Vas a empezar a organizarte mejor para el mes de agosto y sobre todo vas a estar muy contento con los resultados que vas a tener este mes. Te exiges demasiado, Tauro. Así es de que yo creo que es el momento de comenzar a exigirte única y exclusivamente lo que puedes dar. Eso de pedirnos el extra es muy bueno, efectivamente, pero en este momento no hay las condiciones, Tauro. No estamos trabajando como acostumbramos trabajar, no estamos pudiendo salir como acostumbramos salir. Y es difícil llevar agendas, llamadas, etcétera, con el nivel de estrés que traemos todos en este momento. Así es de que vete con calma y sin exigirte más de lo que puedes dar. Con esto me refiero también a que si te piden que hagas algo dentro de tu empresa o en tu familia, si no lo puedes hacer sin pena, hay que decir, ¿sabes qué? Me gustaría mucho ayudarte, pero pues no, esto no es lo que yo hago generalmente o no es algo que se me dé bien, pero no te busques actividades que puedan estresarte porque no las puedes hacer. Igual créeme que muchas veces no nos agradecen este tipo de favores. El tratar nosotros de quedar bien con alguien y que esa ayuda nos estrese, no creo yo que sea conveniente este mes. Así es de que hay que aprender a decir no, Tauro. Ya la última semana de julio te vas a sentir relajado. Aquí sí ya te vas a dar permiso de relajarte, de hacer algunas cositas divertidas y por qué no de tomarte unas vacaciones si lo puedes hacer. Hay maneras de tomar vacaciones. No necesariamente tenemos que ir a una playa llena de gente. No necesariamente tenemos que ir a un balneario. Hay de repente mucha gente que se retira a cabañas, rentan de repente un búngalo si quieren ir a alguna playita o algún lugar donde no estaba rotado de gente. Es un lugar donde vas a estar solamente tú con tu familia y te vas a poder relajar. Si no puedes salir por falta de dinero o lo que sea, pues hablar con la pareja. Nos compramos algún aceitito relajante. Le pedimos a nuestra pareja que llegando de trabajar pues nos dé un masajito sabroso. Mira, nos vamos a dormir relajados y ya el siguiente día pues Dios dirá. El fin de semana si puedes ir a algún jardincito para que me camines descalzo y saques toda la energía que trae, créeme que te va a hacer muchísimo bien. A los signos de tierra eso de que se quiten los zapatos y caminen en tierra o en pasto mojado, no sabes lo bien que se sienten después de hacer eso porque es como si se liberaran de toda la energía negativa que van agarrando de la gente. Sobre todo cuando se dedican a ventas o tienen trato directo con la gente es un poquito más estresante y esto se va quedando acumulado. Así es de que ya lo sabes, el fin de semana vete con tu familia a comerte un sándwich, a tomarte un refresquito. Tú solito, con tu familia, apartadito, no necesariamente necesitas mezclarte, como te digo, con tu cubrebocas, te sales a la calle, ya cuando estén alejaditos en un lugar donde no haya mucha gente a quitarse el cubrebocas, a comerte algo rico, a platicar y sobre todo a que me camines sobre pasto. Te va a hacer mucho bien, ya lo verás. Bueno, esto fue de manera general. Ahora vamos a ver por separado. Para los casados. Los casados este mes pueden sentir definitivamente que su autoridad no está siendo tomada en cuenta que, pues, Tauro da una orden y la familia hace lo que se le da la gana. Si Tauro dice no gasten, la familia va a gastar. Si Tauro dice ay, estamos pagando mucho de luz, hay que apagar lo que no estamos ocupando, la familia no le hace caso. Si la familia sale, no le avisan, si se compran cosas, no se le toma en cuenta. Esto va a ser una percepción tuya, no necesariamente tiene que estar ocurriendo así. Como lo hablamos al principio del video, hay que tratar de escuchar, de sentarnos a dialogar, Tauro, y no solamente de interpretar nosotros y decidir qué es cierto o qué no es cierto o que nosotros tenemos razón siempre. Te podrías llevar a algunas sorpresas cuando de repente reclamas y te dicen pues es que para qué te pregunto siempre me dices que como yo quiera. Es que para qué te pregunto si siempre dices que no tienes tiempo. Es que como para qué te pregunto si la última vez que te pregunté te enojaste y me dijiste que yo tomara las decisiones. Cuidado con eso, Tauro, yo creo que es un muy buen momento para que te sientas a dialogar y hables con tu pareja acerca de que te gusta también opinar y vas a agradecer que te vuelvan a preguntar y no vas a volver a contestar ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué quieres en el pedir estaldar? Este mes, Tauro, va a poder resolver cualquier cosa con la palabra. No hay necesidad de que te enoje a esto. No hay necesidad de que toques temas espinosos. Este mes vas a poder hablar de cualquier problema que tengas y lo vas a poder arreglar con la palabra. Ah, porque ya te dije que ya la última semana vas a andar bien adorable. Así es que ni te preocupes, vamos pasito a pasito y vas a ver cómo todo se va a ir resolviendo. En el tema de la salud, el asunto de que no vas a andar tan de buen humor, la gente va a andar agresiva, que no te extrañe que de repente te duele el cuello, que traigas dolores de cabeza, dolores de articulaciones, esto más bien va a ser nervioso. Así es que que cárgate tus aspirinas y la mejor manera de que lo arregles es relajándote, no dando la importancia a lo que no lo tiene. Yo no digo que no, todo lo que nos pasa tiene su importancia, pero algunas cosas también nosotros las exageramos. Ahora sí que este mes mira las cosas de quien vienen. Te queda la mitad del mes prácticamente. Así es de que trata de salirlo en armonía, enojándote lo menos posible y alejándote de las personas que tú de antemano sabes que te ponen de mal humor. ¿Por qué? Porque el monstruo vencer este mes va a ser la ansiedad, el hecho de que no estés enojado, para que no estés comiendo de más, para que no andes irritable y sobre todo yo creo que para que no me vayas a caer en tristeza. ¿Por qué un tauro triste? Pues no más no, nos gusta más ese tauro lleno de seguridad. Las cosas son temporales y cualquier cosa en tu vida que esté mal, créeme que se va a resolver sin problemas. Simple y sencillamente hay que mantenernos bien positivos, bien optimistas y seguir trabajando en que los problemas se estén. Simple y sencillamente hay que mantenernos trabajando, hay que mantenernos positivos y no hay que dejar que nos saquen de control. Te vas a sorprender de lo rápido que vas a empezar a resolver los problemas que se te vayan presentando. ¿Cómo lo resuelves? Con tu seguridad. La seguridad es súper importante, la confianza en ti mismo. No permitas que personas que pues traen malas intenciones, te pongan triste, te pongan de malas, te siembren dudas o te digan que no puedes hacer algo porque una cosa es cierta, Tauro es muy terco y obtiene todo lo que quiere. Así es de que por favor este mes vamos a caminar sin miedo porque todo va a estar bien y tu prioridad es estar tranquilo para que tu salud esté bien, salvo que quieras que te gane la ansiedad, ponerte un poquito triste, ponerte deprimido y después andar con colitis nerviosa y mira que esta sí que es dolorosa. Así que atento, vamos a cuidar nuestra salud. Fuera de esto vas a estar en muy buena forma, vas a estar perfectamente en todos los sentidos, únicamente la ansiedad es lo que hay que cuidar. Y bueno, en el amor para los solteros, ustedes los solteros pues digamos que mal no me les va a ir en amores, pero ustedes no van a estar tampoco tan interesados en ninguna relación formal. Más bien, yo pienso que en salidas románticas, en salir a hablar, a tomarse un café, van a traer la necesidad de hablar, de expresarse, pero no precisamente de hacer compromisos. Ustedes son otros de los que este mes se podrían decepcionar de algún amorcito que traigan por ahí una persona que les encantaba y tal vez ya que la traten se van a dar cuenta que no era la persona que ustedes pensaban que era esta persona. Nada de desilusionarnos, por ahí creo que se lo decía otro de tus hermanos de tierra, cuando pasan estas cosas podemos guardar el amigo y pues podemos tener un amigo que nos encanta aunque no necesariamente una relación y lo que sí es muy probable que la última semana de junio por ahí me les roben el corazón. Así que Tauro déjate querer y no te preocupes por encontrar el amor que lo más probable es que te encuentre él a ti. Aunque claro, en ningún momento estoy diciendo que la persona te vaya a gustar porque también vas a estar bastante exigente pero de que el amor por ahí va a aparecer eso sí. Y la recomendación pues ya sabes no hay que confundir la pasión con el amor son cosas bien diferentes la pasión se consume rápidamente y el amor perdura. Así que cuidado con hacer promesas de las que te puedas arrepentir. Y bueno en el trabajo aquí sí creo que es donde vas a tener que cuidar más tus reacciones. Tú eres muy metódico son muy responsables las personas de Tauro por supuesto que tiene mucho que ver el signo ascendente sin embargo la esencia de Tauro es trabajadora les gusta que las cosas salgan bien les gusta planear sus cosas no les gustan las sorpresas les gusta mucho la seguridad y cuando alguien pone en riesgo esa seguridad o por culpa de un trabajo mal hecho de otra persona queda mal Tauro aquí sí me lo sacan de quicio. en el trabajo mis ángeles vamos a tratar de manejar perfil bajo durante todo este mes ya les quedan prácticamente dos semanas mis ángelitos pero creo que van a ser las más duras esta semana que viene es cuando vas a estar un poquito más tenso ya la última ya vas a estar bastante relajado pero sí va a ser muy importante que te lleves bien con tus compañeros y que evites que la agresividad de los compañeros te ponga a ti de malas y vayas a responder igual agresividad en el sentido de que te dé por decirles qué hacer y cómo hacerlo y la gente como ya lo dije en el video del intro no te creas que va a estar muy de humor para esas cosas así es de que es posible que se te pongan un poquito complicados te pregunten que a ti que te importa que por qué no haces tu trabajo los dejes hacer a ellos ser suyo y salvo que seas un gerente o dueño de una compañía pues yo sí te recomendaría que este mes te concentres únicamente en lo tuyo para que evites roces con los compañeros de trabajo justamente por eso te decía que hay que tratar de descansar y de descargar la energía que traigamos de más para que no te vayas de enojar en el trabajo porque vas a estar a punto de explotar no una vez este mes muchas pero no te preocupes que una cosa va a ser que andes un poquito de genio y un poquito intolerante con tus compañeros pero no con todos únicamente con los que no estén haciendo su trabajo o con aquellos que de alguna manera te pues no sé te causen problemas para que tú cumplas con el tuyo de la misma manera pues los chismosos van a estar mis ángeles a todo lo que dan yo creo que les estoy aconsejando a la mayoría porque esto es la energía que va de julio y lamentablemente después del día 15 a mis ángeles agárrense porque se va a incrementar una chulada personas que hablan de otras personas y digamos que a Tauro el asunto del chisme no le gusta mucho ¿por qué? porque son justos y de repente eso de destrozar personas con la lengua no es lo de Tauro esto también te puede llevar a ti a quererle dar lecciones de moralidad a algunas personas y también pudiera traerte problemas aquí mi consejo dedícate a trabajar vas a tener un muy buen mes de trabajo a lo mejor va a empezar lento pero después del día 15 se comienza a componer ya para el día 20 vas a andar de excelente humor y vas a sentir bastante facilito el fin de mes pero sí mantén tu distancia de algunas personas de tu trabajo y no te metas en problemas y bueno en casa con la familia con la pareja aquí como ya te comentaba si te van a dar por ahí la noticia de que andas muy terco y puedes tener algunos problemas con la familia porque puedes estar pues digamos un poquito ogro nada nada que no puedas arreglar porque tú cuando quieres eres un verdadero terrón de azúcar el mes va a ser bastante bueno busca algo que hacer para que descargues la energía que traigas de más créeme que no te vas a arrepentir comparte tiempo de calidad con la familia y con los amigos sobre todo hay que apoyarlos porque más de algunos van a traer problemas un poquito fuertes a alguno de tus amigos te puede invitar a algún proyecto o algún negocio aquí hay que ser cuidadosos aunque sean tus amigos aunque los conozcas de siempre no es la mejor época para iniciar negocios o para meternos en inversiones riesgosas si te vas a meter en algo por favor revisa muy bien analiza bien para que no vayas a perder una amistad fuera de esto te espera un mes con vida familiar bastante agradable siempre y cuando le des la importancia a las cosas que las tienen no a todo y que te mantengas a distancia de las personas conflictivas pero bueno Tauro hasta aquí me quedo contigo yo soy Gina Mateos estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video ya te la sabes si te gustó el video regálame un like si quieres ayudar a la abuela comparte el video con todos tus amiguitos y tus amiguitas y si no estás suscrito a mi canal suscríbete mira que yo sé que te va a gustar mi canal aquí yo les regalo algunos jaloncitos de orejas ciertamente no soy muy formal no te voy a engañar pero estoy tratando de serlo bueno mis ángeles que tengan un excelente mes bendiciones a cuidarse mucho y no se olviden los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo no te voy a engañar no te voy a engañar